Música Podrían estar abriendo en casa, el batazo retorcido, ideal para doble play, sin embargo Navarro decide quedarse con la esférica, tocar la inicial y los cañeros se están poniendo al frente en el marcador Una por seto, precisamente este hombre que viene a la caja por primera ocasión, fuerte por el derecho, la bola viaja, la bola se va, se va, se va Y está del otro lado, clase de tabla del Harper, cuadrangular de Gamboa, hace explotar el cuete El bateo cañero, aquí viene el envío, línea, puede ser para dos, a segunda uno, a primera doble play, pero entra carrera Los cañeros timbran la quinta carrera del juego Los naranjeros de Hermosillo Batazo al hueco, cerca estuvo el Harper Gamboa, esto va a traer par de carreras Gran esfuerzo del tercera base, al batazo del Chapo Amador Muy buen contacto sobre el barril, por supuesto del madero Y tenemos el marcador, en este momento 5 por 2 para los naranjeros de Hermosillo Terminó regalando cuatro pasaportes, le conectaron un imparable Aquí está otro que parte en dos el diamante, va a traer par de carreras Allá ven el tiro largo hacia el home, ahí es abierto Hombres en las esquinas, allá va el tiro hacia la primera Imparable productor para Cardona, señor productor, el juego se pone 5 por 4 Hace por bolas al hombre que corre por la antesala, piconazo Walpich Una vez más amigos aficionados, la historia se repite en el Emilio Ibarra Almada Juego empatado a 5 carreras, los naranjeros haciendo lo propio Y Rodríguez, cuántos años aquí levanta, peligroso La pelota viaja, la pelota levanta, la pelota se va y se fue Con Ron con 2 en base Los naranjeros de Hermosillo le dan la vuelta a la tortilla Pérez produce 3 Y los naranjeros están ganando 8 carreras a 5 Pero uno de los dos tiene que decir que es Mandilón Sí, sí, claro, uno de los dos Eleva la bola profundo por el izquierdo La bola cabida, la bola está caminando La bola se va, se va y se fue Clase de tabla de Cardona Otra producción más Hace explotar el cohete Y ahora están ganando 9 carreras por 5 Aquí está Fischer, viene para Juan recta Le saca las manos Profundo por el callejón Allá va Brown Qué manera de correr y esto va a traer carrera Se regresó Olmo Rosario, ya estaba en la intermedia Esta situación lo aprovechó también Isaac Rodríguez Sacrificio en fly, le dio fuerte Saúl Soto, amigos, perdiendo 9 por 6 Juegos que ganaban 5 por 0 En el primer capítulo Abanica, no le encuentra ese poncho Cámara, pivote, rey en otra llanta Porque Guerrero se poncho Al 27 triunfo Para los naranjeros de Hermosillo Cámara, pivote, rey en otra llanta No le encuentra ese poncho